Sí, estamos muy contentos, hoy estamos cumpliendo los 25 años del Buró de la Ciudad de Mar del Plata, el primer Buró de la Argentina, y gracias al Buró de Mar del Plata empezaron a formarse después otros burós en la República Argentina, así que somos un referente para el sector de turismo de reuniones y de visitors también. Te consulto Julián, justamente un año y medio de pandemia, un año y medio sin turismo de reuniones, si bien hubo turismo particular y grupal en algunas formas, ¿cómo han transcurrido este tiempo tan dificultoso para el sector? Mira, 16 meses paralizados totalmente, cuando el Intendente Montenegro decidió cerrar la Ciudad de Mar del Plata en marzo del año pasado, allá por el 14 de marzo creo que fue, el cual el Buró totalmente accedió, de hecho había un congreso muy importante en la ciudad que se realizaba el 17 de marzo y fue suspendido. Luego de eso, quedamos totalmente paralizados en toda nuestra actividad, por más que se hicieron congresos y eventos en forma virtual, no es lo mismo, porque nosotros trabajamos para el derrame económico de la ciudad y para que los turistas vengan, turistas tradicionales y turistas de congresos y convenciones, vengan a la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, ya por el mes de agosto tuvimos el protocolo nuestro de turismo de reuniones, que fue aprobado por el Ministerio de Turismo de la Nación, que fue realizado por la OCA, que es quien nos vincula a los organizadores de congresos y proveedores y también buros de la República Argentina, en forma conjunta con el Impero Tour, Instituto Nacional de Promoción Turística. Fue aprobado, como bien te decía, por el Ministerio y pedimos una habilitación inmediata, más o menos por el mes de noviembre, que estábamos bastante encaminados como para poder desarrollar el turismo de reuniones con los aforos pertinentes del 30% y etc. La provincia de Buenos Aires no la autorizó, volvimos sobre lo mismo en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo, y tampoco tuvimos ninguna respuesta. Directamente no hubo respuesta de parte de ellos. Lo hicimos en forma conjunta con el Ente Municipal de Turismo y en forma individual, el Entour por un lado y el Buró por el otro. ¿Por qué? A ver, porque tenemos también el ok de la ciudad de Mar del Plata. El Ente Municipal de Turismo, del cual el Buró forma parte del directorio del Ente, como también el municipio, estamos totalmente todos de acuerdo de que el turismo de reuniones tiene, o tendría, no hablo de esta actualidad ahora porque estamos en una segunda ola, pero tendría que haber vuelto en el mes de febrero y marzo, que es la parte corporativa, lanzamientos de productos, capacitaciones, convenciones que se podían haber desarrollado, y lamentablemente no tuvimos esa suerte. Esperemos tenerla a partir del mes de, por lo menos septiembre de este año. Julián, ¿cómo se hace justamente para trabajar en ese marco de incertidumbre, sin una fecha, sin siquiera un comunicado de, bueno, esperen a tal momento que ahí vamos a reactivar? ¿Cómo se hace para seguir manteniendo toda la estructura sin ningún tipo de precisión? Mira, el turismo de reuniones son, como bien decimos, son acontecimientos programados que se desarrollan. Algunos congresos mundiales con cinco años, otros congresos con cuatro, tres y dos años de anticipación. Es muy raro que un congreso se desarrolle en un año. Ya por esto nos resta el trabajo, porque no nos está dando margen. Pero lo que sí tenemos es la posibilidad que los decisores, asociaciones, instituciones, que vayan a hacer el congreso de la ciudad de Mar del Plata, o eventos en general de la ciudad de Mar del Plata, puedan elegir la ciudad, que esté habilitada, porque si no, corremos con desventaja con otras provincias y con otras ciudades de la Argentina, de que realmente ya están habilitados para el turismo de reuniones. Me refiero a habilitados cuando fue enero, febrero, marzo y partecita de abril. Después ahí, obviamente, todo quedó, la actividad quedó suspendida. Pero si nosotros nos habilitan cuando esto ya todo pasó, perdimos todo el tiempo anterior para salir a la captación en forma conjunta. Nosotros tenemos una mesa de enlace con el EMTUR, el cual trabajamos en forma conjunta y vamos a la captación de los eventos. No paramos de trabajar nunca. Trabajamos en reuniones con instituciones, le seguimos ofreciendo los servicios de Mar del Plata, los diferenciales que tiene Mar del Plata y las promociones que tiene Mar del Plata, porque mismos socios del guró ofrecen beneficios para que los eventos se puedan captar. Eso lo seguimos haciendo. Pero bueno, necesitamos que provincia, por lo menos de alguna u otra forma, nos dé algún tipo de esperanza, cosa que no estamos recibiendo nosotros. Mirá, estuvimos durante 12 años consecutivos, como primer lugar en la Argentina, luego de Capital Federal, por supuesto. Después empezaban a surgir otro tipo de destinos, con un presupuesto importante, con una participación dentro de las provincias, aportes económicos dentro de las provincias a los gurós y a los mismos destinos, como para que puedan remontar eso. No nos olvidemos que la ciudad de Mar del Plata es una ciudad dentro de una provincia y no es una provincia. Por ejemplo, hoy formamos parte del quinto lugar y somos un quinto lugar de una ciudad dentro de una provincia. No somos una provincia como otras que están en primero, segundo o tercer lugar. Eso realmente ya es un diferencial. Creemos que vamos a poder reposicionar esa parte, eso sin ninguna duda, por el gran trabajo que se viene haciendo en forma conjunta. Ya cuando esto se vuelva a normalizar nuevamente y vuelvan a venir los eventos a la ciudad de Mar del Plata también. Pero nosotros nos focalizamos mucho en el derrame económico que perdió la ciudad de Mar del Plata que está perdiendo, que sigue perdiendo y la capacidad de trabajo que genera el turismo de reuniones, que son esas personas que hace 16 meses que directamente, por lo menos de esta actividad, tuvieron que dejar de trabajar. Julián, olvidándonos un poco de lo que ha sido la pandemia, que obviamente no fue elegido y cómo repercutió. Es algo totalmente ajeno a lo que podrían haber decidido. Recuerdo que, sobre el final de la gestión anterior, con el Ministerio de Turismo de Provincias, se estaba hablando de la posibilidad de la construcción de un centro de convenciones en Mar del Plata, se había presentado un proyecto, buscado algunos posibles lugares. ¿Eso qué ha sucedido luego con el cambio de gobierno? Bueno, el proyecto se hizo, el Buró de la Ciudad de Mar del Plata puso todo su expertise y todo lo que se necesitaba para poder realizar el proyecto. El Ente Municipal de Turismo hizo exactamente lo mismo, porque desde el Buró tuvimos la iniciativa de que la gestión anterior pueda desarrollar un estudio de perfectibilidad para la construcción de un centro de eventos en la ciudad de Mar del Plata. Decimos de eventos porque involucra todo tipo de eventos que se necesitan, congresos, convenciones, festivales, exposiciones, eventos deportivos, el cual en la ciudad de Mar del Plata está muy bien posicionada en ese sector también. Se hizo el desarrollo, se trabajó muchísimo, los resultados estuvieron en el mes de diciembre del año 2019, que tuvimos una presentación preliminar, nos tocó el cambio de gestión, obviamente. Ese estudio de perfectibilidad está en la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y nosotros desde el mes de enero del año 2020 lo venimos pidiendo, tanto el EMTUR como el Buró en forma conjunta y en forma individual, y al día de la fecha no hemos recibido tampoco respuesta de ese estudio de perfectibilidad, que es un estudio de perfectibilidad que no es ni de la provincia, ni del Burón, ni del EMTUR, ni del municipio, es de Mar del Plata, es para Mar del Plata, es para que Mar del Plata sepa dónde está posicionada, qué capacidad tiene para poder hacer un centro de eventos, si es viable, si no es viable, qué capacidad tiene que tener, dónde tiene que estar ubicado, un montón de cosas para poder hacer un plan estratégico y poder desarrollar bien esta actividad. Pero lamentablemente ya hace más de un mes y medio, y también por ese punto seguimos sin respuesta de parte de la provincia, que es un, tenemos entendido que fue abonado por el CFI, el estudio de perfectibilidad, las empresas privadas, tenemos entendido que fue desarrollado, que fue entregado, o sea, ese proyecto ya está entregado y está en algún lado dentro de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Gracias.